ojito porque esta información puede ser bastante buena aunque lo vea difícil que se produzca pero bueno veremos parece ser que carvajal tiene ofertas de la mls para bueno ficharle este verano no se sabe los equipos pero son ofertas de equipos buenos así que yo veo un problema porque tiene contrato de 2025 es verdad que el rama eres que puede intentar vender a carvajal debido a su rendimiento cosa que también creo que no porque este equipo confía mucho en carvajal cosa que yo no confío sinceramente no está dando el nivel ya la eliminatoria psg estuvo muy mal y yo si llega una oferta lo vendería intentaría comprar otro delantero delantero no lateral derecho porque carvajal es que no no remonta y por eso bueno es verdad que repito si viene una oferta mls yo lo aceptaría depende de la oferta también pero bueno yo creo que marino lo va a vender porque no sé qué les pasa con carvajal que confían muchísimo en él y además carvajal teniendo el contrato 2025 si él quiere no va a decir que no no me quiero ver quiero seguir con el contrato y no vamos a tener que comer el problema fue ese problema fue la renovación hasta 2025 no va a estar aquí hasta casi los 33 años básicamente lo cual es una barbaridad viendo el rendimiento que está dando y la verdad que ojalá acepte una oferta este verano se pueda ir pero repito lo veo bastante difícil por parte del madrid que parece que está enamorado de él y carvajal tampoco se va a querer ir del madrid así que va a ser pues una mala noticia que se quede a no ser que remonte su rendimiento pero yo como no confío en él ya pues no sé qué decir así que veremos al final que acaba pasando con este jugador visto y